Continúan las acciones por parte de la Sira Infantas para controlar lo sucedido en el evento de pérdida de contención que se registró recientemente en el pozo La Sira 5083, cuando se realizaban trabajos de completamiento. Hoy 20 de marzo de 2024, los equipos técnicos del proyecto La Sira Infantas continúan el desarrollo de acciones para controlar la pérdida de contención del pozo La Sira 5083. Por seguridad, se mantiene el área acordonada, ya que nuestra prioridad es proteger la integridad tanto de los trabajadores como de nuestros vecinos, de manera que solo el personal a cargo de controlar el incidente tiene permitido el acceso al área. Como parte del Plan de Contingencia y Medida de Prevención, fue necesaria la reubicación de manera temporal de 15 familias del sector. La Sira Infantas, en un nuevo comunicado, asegura que una vez las condiciones sean seguras para estas familias, podrán regresar a sus hogares. En este mismo sentido, las comunidades aledañas han sido informadas sobre los riesgos en este tipo de contingencias, con el fin de evitar incidentes y afectaciones adicionales. De la misma manera, continuaremos tomando medidas de contención del fluido liberado para minimizar el impacto. Al finalizar del día de ayer, el fluido liberado del pozo había disminuido considerablemente, y el día de hoy es mucho menor. Esta mañana, arribó a Colombia un equipo de la firma Boots & Coots, expertos en el control de estas situaciones. Seguiremos entonces informando sobre el desarrollo de este incidente operativo. En la zona, equipo ambiental de la Sira Infantas realiza acciones de mitigación de impacto ambiental. Actualmente, se realizan labores de aseguramiento del pozo por parte de una firma internacional con personal especializado en control de pozos atendiendo la situación.